Así es, muchas gracias. Y para hablar sobre el tema, me encuentro con el abogado Saúl Bueso, quien es parte de Cé Libre, abogado. Esta semana se vence ya el memorándum de entendimiento para instalación de la CICI. ¿Qué se avizora? ¿Puede que este no sea renovado, que se cancela? ¿Qué puede pasar? Bueno, buenos días. Sí, en efecto, el memorándum de entendimiento se puede renovar, porque precisamente la ONU sí está interesada en apoyarnos para combatir la corrupción y los corruptos. Entonces, el problema somos nosotros, los hondureños, que no queremos que venga la CICI. En el fondo, y cuando digo nosotros me refiero a las autoridades, en el fondo hablamos de que venga la CICI, pero que no venga. Decía mi abuela, es que vos salís a buscar trabajo rogando a Dios no encontrar. Así está exactamente el gobierno. Habla de tener un acuerdo con la CICI, pero rogando nunca que se concrete. Yo creo que el mejor memorándum que cabría en este momento es que el pueblo hondureño le mande un memorándum al gobierno y le diga que estamos ya cansados de tanta demagogia. Ahora, ¿qué mensaje queda cuando el canciller de la República dice que hay un estancamiento en el Congreso Nacional y que se debe de aprobar un paquete que presentó la Pichu Zelaya y que ahora es un trámite burocrático meramente de la ONU? Mire, la diputada Zelaya presentó una moción, una ley que no favorece en nada a la avenida de la CICI. La CICI no ha pedido que ningún diputado presente mociones. Lo que ha pedido es que elimine leyes que de alguna manera obstaculizan el combate a la corrupción. Revisemos el Código Penal y muchas otras leyes. Esa se eliminó la ley de secretos, excelente, fue plausible. El problema es que cuando usted se persona o una institución del Estado, hay una opacidad increíble. Vea usted que entre ellos mismos se están haciendo autoacusaciones. Unos acusan al otro que están robando en el IP y el otro acusa que están robando en el Seguro Social. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí lo que hay que poner en contexto es que el Congreso lo que tiene que hacer es presentar la moción para modificar todas las leyes que la ONU ha pedido. Y ahí vamos a saber de qué están hechos los diputados y quiénes están realmente a favor y quiénes en contra. Yo creo que ya el secretario de Relaciones Exteriores ya debería dejar un poco la demagogia y ser con nosotros más directo y sincero. Abogado, ¿está en riesgo el memorándum de entendimiento? ¿Podría cancelarse? No, el memorándum es un acuerdo entre los dos, el gobierno y la ONU, dos organismos que perfectamente lo pueden firmar. Lo que llama la atención es que estemos firmando convenios y al final no se concreten. O sea, ya dejémonos de tanta burocracia y actuemos. El Congreso aprobando las leyes que hay que aprobar, eliminando las leyes que hay que eliminar y, por supuesto, el Ejecutivo darle trámite rápido a este proceso. Le agradezco mucho al abogado Saúl Bueso del Movimiento Cé Libre. Con este informe regreso a Estudios para continuar con más informaciones. Gracias, Franklin Rápalo. Sin embargo, hay otros sectores que expresan su pesimismo sobre la llegada de la Sisi. Y es que a día de vencerse el memorándum de entendimiento, la oposición asegura que la Sisi no vendrá y que será una promesa más incumplida por parte del oficialismo. Ana Murillo con más detalles. Muchas gracias, compañeros en estudio. Así es, en este momento me acompaña Fernando Anduray porque queremos hablar sobre la Sisi. Es que ha sido una promesa del actual gobierno y parece ser una promesa incumplida. Estamos a días de que venza el memorándum de entendimiento y aún no hay señales de que pueda venir la Sisi. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo creo que el tema ha sido complejo, pero muy mal manejado por el gobierno de la República. Se pretendió utilizar un tema esencialmente político por parte del libre. Decidieron que la Sisi era una promesa política de campaña y decidieron que las Naciones Unidas les iba a hacer caso a ellos e iban a hacer lo que ellos quisieran. En la realidad, las Naciones Unidas se ha negado a ser utilizada como instrumento de lucha política partidaria en Honduras y después de tres visitas de funcionarios de la ONU a Honduras, se determinó que hay requisitos que Honduras debe cumplir si quiere que la ONU establezca una Sisi en Honduras. Esos requisitos incluyen la eliminación de legislaciones que protegen la corrupción y que otorgan privilegios a mucha gente que se beneficia con la corrupción. El tema, por ejemplo, de la inmunidad parlamentaria, el tema del decreto de impunidad que emitió este gobierno antes de ir a buscar a las Naciones Unidas y todos los temas que limitan las acciones de investigación de la Fiscalía o de los órganos judiciales del país. Todas esas cosas las Naciones Unidas las recogió, las puso en un documento, exigió esos requisitos y Honduras no ha sido capaz de cumplir con esos requisitos, ni en el Congreso Nacional ni en el gobierno de la República. Y ahora resulta que se abrió el año electoral en enero de este año y en la medida en que se acerquen las elecciones del próximo año, el tema de la Sisi es un tema esencialmente político. De ahí entonces que la oposición va a reclamar que no se cumplió la promesa y el gobierno va a decir que sí se cumplió y que están trabajando en eso. En medio de eso las Naciones Unidas no creo que tenga la decisión de venir en medio de las elecciones a involucrarse en una campaña política para ser objeto de denuncias y acciones en la política nacional. No viene la Sisi. Por otro lado, que es lo más probable, Mel Zelaya ha entendido que el gobierno de Libre ya empezó a polular la corrupción y que las denuncias son constantes, diariamente aparecen enormes actos de corrupción y que la mayoría o casi todos los actos de corrupción del gobierno anterior han sido ya descubiertos y judicializados por la Fiscalía para proceder contra funcionarios del gobierno anterior. De tal forma que si viene la Naciones Unidas, ¿contra quién va a proceder? Contra los corruptos actuales del gobierno. Entonces Mel no se va a hacer el harakiri ni va a traer la Sisi para que le meta preso a su gobierno. Muchas gracias por sus valoraciones, Fernanda Anduray. Para más informaciones regresamos contigo a Estudios Centrales.